Este es un 2013 Honda Fit. Este compacto tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.